Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Es el agua que alberré Nunca más tendremos sed Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Por recibidos Tal y como somos los amores Hoy nos acercamos sin temor Jesucristo va a estar El pecer agua que alberré Nunca más tendremos sed Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar 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 donde no sé Jesús Cristo va a estar Jesús Cristo va a estar nos castigará el Señor y su herencia me entero Jesús Cristo va a estar Jesús Cristo va a estar Jesús Cristo va a estar Ahora hay un futuro y esperanza fiel en su amor confiamos hay descanso en Él el Padre que veló el gran misterio de su corazón cuando abre su amor más profundo que las aguas lo eternas se postra ante el eco de su voz eterno Padre amor sin comparación Jesús hijo de Dios es el cordero y es el león el verbo se encarnó ahora puedo conocer Abandonado por la humanidad con su sangre me salvó Jesús Mesías por amor por amor un orgullo más no fue todo el Rey resucitó mi corazón 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 te adora Dios, cuán grande eres, cuán grande eres, te adoro Dios. Espíritu de Dios, el fuego que hable en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Amiga este roto corazón, cada día está el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Mi corazón te adora Dios, cuán grande eres. Cuán grande eres, cuán grande eres. Cuán grande eres, cuán grande eres. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi rey, el que fue y el que vendrá. Regresarás y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo Dios, por siempre estaré. Regresarás y tu promesa. Me diste vida, me diste amor Tu sangre de precio pagó La fuente de vida a mi vida llegó ¿Y cómo fue que yo sin darte nada Me amaste a mí? Me diste a mí ¿Y cómo fue que yo sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habrá de amor Él como el Salvador Me otorga por un pecador La cruz su sangre enmarcó El Rey su vida entregó Mi salvación al mundo Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy ¿Y cómo fue que yo sin darte nada? ¿Y cómo fue que yo sin darte nada? Sin darte nada Sin darte nada Entregaste todo, todo por mí La cruz habla de amor De cómo el Salvador El Salvador Deó todo por un pecador La cruz su sangre enmarcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Si tú, mío lo que me hacía Y cómo fue que yo sin darte nada 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 al santo lugar, la cruz habla de amor, de como el salvador dio todo por un pecado, la cruz su sangre enmarcó, el rey su vida entregó, y salvación al mundo dio, la cruz habla de amor, de como el salvador dio todo por un pecado, la cruz su sangre enmarcó, el rey su vida entregó, y salvación al mundo dio, su vida dio, su vida dio, su vida entregó, en las manos que hicieron los cielos, hallame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre en medio, mi corazón restauró, eres rey, de rodillas suclamó tu gloria, y de pie, sin temor, y de pie, sin temor, aquí estoy, te necesito, te necesito, me rindo a ti, tuyo soy, tuyo soy, mi alma te adora, hasta el fin, yo estaba roto, yo estaba roto, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado, mi pecado morrón, mi pecado morrón, Jesús se levantó, Jesús se levantó, mi pecado morrón, pero me amaste así, tu gracia me alcanzó, mi pecado morrón, 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 Y tu gracia triunfó Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin Yo estaba roto, pero me amaste así Tu gracia me alcanzó, mi pecado muro Fui perdonado, mi libertad compró La muerte él pensó, mi pecado muro Fui perdonado, mi libertad compró La muerte él pensó, mi pecado muro Y tu gracia triunfó Y tu gracia triunfó Y tu gracia triunfó Y tu gracia triunfó Amén.